El kiwi es una fruta, pequeña y deliciosa, conocida por su color marrón, y su piel con pequeños pelos en el exterior, y su interior verde brillante. El kiwi es una fruta sencillamente deliciosa, muy sana y nutritiva. La mayoría de personas lo puede comer sin ningún problema, todos los días. Pues los beneficios que aporta para la salud, son muy amplios y más, si se come en ayunas, por lo que resulta una perfecta opción comer kiwi. El kiwi es muy rico en antioxidantes, y vitamina C. En el caso de la vitamina C, cuenta con 98 miligramos por cada 100 gramos. Tiene así más cantidad que las naranjas, y los limones. Casi el doble. Solo es superado este valor, por las guayabas, y las grosellas. Una pieza de kiwi nos aporta más del 80% del requerimiento diario de vitamina C. Preferentemente debe ser consumido, por la mañana. Se aconseja su consumo, a personas fumadoras, o que beben mucho alcohol. También a quienes padecen diabetes o alergias, a mujeres embarazadas, o en la menopausia, a ancianos, a quienes sufrieron fracturas de huesos o rotura de ligamentos, a los que tienen problemas en la vista, como cataratas, y los que padecen inmunodeficiencias por enfermedades, como el sida, o el, herpes. Entre las propiedades de esta vitamina podemos destacar que refuerza el sistema inmunitario, rebaja la hipertensión, evita el cáncer y las alergias y resfriados. El kiwi. Es un perfecto neutralizador de los daños corporales, sobre todo los que tienen que ver con el envejecimiento. Comer esta fruta permite mantener las células más jóvenes y conservar la salud del cuerpo en general. 1. Reduce el estrés y los nervios. El kiwi es una fruta ideal para los tiempos modernos. Debido a la gran cantidad de vitamina C, puede evitar el nerviosismo y la ansiedad. También es perfecto para reducir el estrés. Se recomienda comer un kiwi antes de una entrevista de trabajo o una reunión importante, para reducir la tensión. 2. Disminuye el estreñimiento. El kiwi es una fruta, repleta de fibra soluble, por ello ayuda en la digestión, y mejora el tránsito intestinal, siendo una gran aliado para prevenir el estreñimiento. Si se consume en el desayuno, ayudará mucho más en este aspecto. Se puede comer con otras frutas, yogur, o cereales por la mañana. 3. Sirve para adelgazar, y eliminar la retención de líquidos. Tiene un gran porcentaje de agua y un nivel calórico intermedio, 63 calorías por cada 100 gramos, por lo que permite bajar de peso y sentirse más saciado. A su vez, no posee demasiado sodio, siendo perfecto para las dietas de adelgazamiento, y para perder agua, sobre todo en el caso de embarazadas. El kiwi es muy diurético y no debe faltar en la alimentación de los que sufren de obesidad o sobrepeso. 4. Mejora la circulación de la sangre. Al contener vitamina E, y ácidos grasos, omega 3, y 6, el kiwi, fluidifica la sangre, mejorando el estado general de las arterias. Esto evita la formación de coágulos, en los vasos sanguíneos. Esta fruta, sirve para proteger contra trombosis, angina de pecho, derrames cerebrales e infartos. Y como si esto fuera poco, el kiwi y su fibra, permiten reducir, los niveles de colesterol, en sangre. 5. Muy vital para fortalecer los huesos. Esto incluye cualquier elemento óseo del cuerpo, es decir, también los dientes. Esta propiedad se debe a los minerales presentes en el kiwi. Cobre, magnesio y potasio. 6. Favorece el sistema inmunitario. Esto significa, evitar los resfriados y subir las defensas, debido a la gran cantidad, de ácido fólico presente en el kiwi, sumado a la vitamina C. 7. Permiten ambos nutrientes, producir más glóbulos rojos, y blancos, así como también anticuerpos, que funcionan como barrera, de las enfermedades producidas por virus. 7. No más anemia. Gracias a la vitamina C, que posee. 8. Ayuda con la absorción del hierro, de lo que consumimos. Se aconseja comer kiwis, en los pacientes con anemia, para acelerar la recuperación. 8. Bueno contra envejecimiento. Los alimentos ricos en antioxidantes, nos ayudan a mantenernos jóvenes por dentro, y por fuera. En el caso de esta fruta, las propiedades del kiwi, como la luteína nos ayudan a protegernos, y a frenar el efecto de los radicales libres, que inciden en el envejecimiento, celular y de la piel. 9. Si eres una persona muy sensible a los rayos ultravioleta, no dudes en comer kiwi. 10. La luteína que contiene actúa como un filtro de protección natural para tu piel. 11. La luteína también está presente en la celga, los brócolis y las espinacas. ¿Quiénes no pueden comer kiwi? Las personas que son alérgicas a una enzima llamada, proteolítica, actidina, no pueden consumir kiwi, ni papayas o piñas. Los que tienen tendencia a desarrollar cálculos renales, piedras en el riñón, tampoco, porque esta fruta es rica en oxalatos de calcio. Jugo de kiwi naranja para adelgazar. Si juntamos esta fruta, con las naranjas obtendremos un zumo, que nos aportará todo lo que necesitamos, para ayudarnos con el sobrepeso. Las naranjas tienen pocas calorías, contienen mucha vitaminas del complejo B, y C. Para hacer este jugo saciante, y regulador del tránsito intestinal, sigue estos sencillos pasos. Ingredientes. Un kiwi. Dos naranjas pequeñas, o uno grande. Preparación. Prepara el zumo de naranja en un vaso grande y déjalo aparte. Pela el kiwi y trocéalo en rodajas. Añade los dos ingredientes en una licuadora, y licua bien hasta que quede bien mezclado. Sírvelo en un vaso grande sin colar, y bébelo así todos los días por la mañana. No olvides dar un me gusta y suscríbete a mi canal. Gracias. 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 Y ya está.